Nos vamos en directo a ver cómo va la sesión de fotos de uno de los calendarios más esperados del año. Caras famosas para situarnos en cada mes, en este caso del 2009. Gemma. Sí, el calendario Larios ya está en marcha. Estamos asistiendo a la sesión de fotos de la que saldrá una foto de uno de los meses de este calendario que nació hace ya 15 años para fomentar, para apoyar, para ayudar a la moda española. Por aquí han pasado, por este calendario han posado las mejores modelos, actrices, cantantes del panorama nacional español. Y este año, precisamente por estar de cumpleaños, viene con una sorpresa muy importante. Y es que Amelia, que es la chica que está posando, es una chica que no conoce a nadie. Ha salido de un casting, ¿no? Sí, efectivamente, de un casting entre más de 2.000 personas. Y va a participar, pues, entre gente tan conocida como Clara Alonso, Raquel del Rosario, Amaya Salamanca o Ana de Armas. Por ejemplo, todas estas son las que este año iremos viendo según vayamos pasando las fotos de este calendario, las páginas. Y entre ellas estará Amelia, que la vemos que está posando. Quique Miranda está en plena sesión. ¿No queremos molestar mucho? A ver si me puedo cruzar y hablar con Quique. Quique, te pillo en plena sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hace Amelia? ¿Está debutando, como quien dice? Guapísima, guapísima. Un escándalo. Yo creo que va a punta muy alto. ¿Hace falta que la animemos? Porque vosotros sois muy de piropos. Sí, hombre, yo creo que es necesario que se sientan cómodas, que se sientan a gusto y bien. Echarles muchos piropos, que se sientan guapas ellas, primero, fundamental. Sí, ¿no? Por eso uno de los piropos vemos que hacemos... Transmitan, para que transmitan tienen que sentirse ellas bien. Le vemos de todas formas unas poses muy sexys. Ella lo es, de todas formas. Ella es sexy, esas piernas, ese cuerpo. Sí, porque ha sido elegida en un casting entre chicas desconocidas, pero tampoco ha sido casual que tenga este pedazo de cuerpo. Tú ya eras modelo, Amelia. Sí, la verdad que sí. Jugabas un poquillo con ventaja. Qué alta eres, Dios mío. Oye, Geima, Geima, puntualiza que ella es altísima, porque tú también lo eres y aquí no te voy a decir yo lo que parece, porque es que no queda nada fino. ¿Cuánto mide esta chica? ¿Cuánto mides? Unos 78. Unos 78 más... Ponerle unos 15, 20 de plataforma el pelo, que ya está la mujer así. Pues tú ponle que ahora mismo mide dos metros la mujer y aquí me deja como un pitufito al lado. Pero, ¿qué tal la experiencia? Muy buena. La verdad que todo es... El fondo es impresionante. El fotógrafo está inspirado de los cuadros de Diego, que son muy bonitos y el maquillaje ha hecho un buen trabajo. Vaya experiencia para una chica que nunca había habido nada así. Pregúntale dónde es, Geima. Bueno, ya me la sé, pero ¿de dónde eres? De Guadalupe. ¿Eh? De Guadalupe. De Guadalupe. Parece que tiene ese acentillo un poco afrancesado. Lleva ocho años o así viviendo en España. Nueve años. Nueve años. Y la vamos a ver, lo vamos a tener, bueno, dos mil calendarios, que esto es una edición limitada, que no todo el mundo va a tener ese calendario en casa. Ella, imagino que se quedará con alguno de recuerdo, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí, ¿no? ¿Qué mes vas a ser? ¿Vas a poder elegir? ¿Qué mes te gustaría ser? Depende, cuando ya salgan las fotos, se elegirá, pero ojalá me toque el verano. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gustaría ser? Verano o primavera. Ah, tú te ves como es caribeña, quiere algo así, con mucho calorcito. El vestido, además, ya lo vemos, que es de Armand Basi, precioso, es una maravilla. Hay que decir que es el diseñador que últimamente viste a nuestra princesa, Doña Leticia. Evidentemente, nunca la vamos a ver así, me temo. Sí, vamos a ver a Amelia, que está bien guapa, tienes un cuerpazo. Y vamos a ver cómo está siendo el resultado. Tenemos aquí las primeras fotos. Está Quique, aquí, dale que te pego a ver dónde andan estas fotos. Mira, mira, espectacular, ¿no? Bonita, yo creo que muy bien, ¿no? Qué luz, el azul, qué bonito el efecto, ¿no? Colorlarios. Claro, porque estas, ¿cuántas fotos tiráis vosotros? No sé, puedo llevar 300, 400 disparos. ¿Para una foto? Para una foto. O sea, imaginaros vosotros la de horas. Muy difícil equivocarse, ¿eh? Sí, ¿no? Muy difícil hacerlo mal. Bueno, también hay que ser bueno, y tú lo eres, porque llevan muchísimos años haciendo el calendario. Y esto de las de 300 fotos, imagino que es por hacer las tres orillas que se tiran aquí, porque están todas geniales, estamos echando aquí un vistacito y entre Amelia que está así de cañón y Quique, la verdad es que es imposible equivocarse. Ya sabéis que en febrero, ya sabéis que en febrero, cuando Cibeles, que es siempre cuando coincide y sale el calendario, en la fiesta Larios, 2.000 calendarios. Pocos serán los elegidos, no todo el mundo va a tener uno en su casa, pero vamos, que ya sabéis, podéis poneros a la cola y a lo mejor tenéis suerte y os toca. De momento, este es el pequeñito adelanto con Amelia como protagonista. Y nada, nosotros vamos a seguir con la sesión de fotos, que todavía nos queda un buen rato. Muy bien. Oye, gracias por esta primicia de ver a Amelia. Nombre bonito, por cierto, el Amelia.